La diva de la banda sigue en el recuerdo de muchos seguidores que aseguran, dejó un gran legado por su actitud y su lucha, pero su hijo menor, Juan Ángel, subió una foto que muestra a su fallecida mamá de una forma que no todos están viendo bien. Resulta que Rivera posó para una foto con armas de grueso calibre, está casi en la calle, tranquila y sonriente, y con ropa casual, trae fusiles de asalto AK-47, llamados cuernos de chivo. A parecer la actitud que proyecta la cantante tenía algo que ver con el estado de ánimo de su hijo, pues el joven escribió mood. Modo, y enseguida la foto de su mamá, tras años de maltrato por sus papás, el pequeño murió al obligarlo a comer su excremento alertan en playas mexicanas por olas gigantes. A partir de este lunes lanzan teorías los usuarios en los comentarios a Edetton, ¿el carácter y la fuerza se revelan con armas? Lo bueno, es que no tenía nexos. Con relación a su muerte, no tiene nada que ver solo, es una fotografía donde revela su carácter y su fuerza. Una gran mujer no me alegra, en lo absoluto, ya que siempre es lamentable, la muerte de quien sea. Pero aún hay quienes se preguntan, ¿el por qué murió, en circunstancias un poco extrañas? Juan Ángel recuerda a su mamá en sus publicaciones. Foto, Instagram Hermosa mi diva te extraño como tú ninguna, tú eres. La reina de reinas muy linda Jenny un gran mujer. Y una gran madre. Siempre estarás en nuestros corazones tan linda ella nunca habrá nadie como ella tan buena la mejor mujer al parecerá. La mitad de los usuarios que comentaron les parece una buena foto y muestran su admiración, ya la otra mitad no le parece muy normal que la cantante aparezca con las armas. ¿Tú qué opinas? ¡Suscríbete al canal!